Los pasillos de la Uni andan diciendo. Enterate todas las novedades acá, en Compañeros del Sur. Estábamos escuchando el tema Argentinas de Ella es tan carosa. Bueno, ahora sí damos comienzo con este tercer bloque de Compañeros del Sur y es precisamente Los pasillos de la Uni andan diciendo. ¿Qué tenemos Sol en esta sección para todos los compañeros y compañeras de la universidad? Tuvimos unas semanas muy moviditas, hubo mucho deporte, mucho festejo de egresados de la UNTDF. Así que tenemos muchas, muchas novedades súper lindas, súper buenas para nuestra casa de altos estudios. Podemos arrancar con el torneo de ajedrez que se llevó a cabo acá en los espacios de la UNTDF, que es la organización de la final de los Juegos Cevita 2019 en la disciplina de ajedrez, que es una instancia provincial que estuvieron acá compitiendo los chicos de la categoría sub-14 y sub-16, que está a cargo acá en la serie Río Grande del profesor Andrés Ortiz, que es el profesor que da clases aquí de ajedrez los días lunes. Aquí estamos, pasamos el chivo para todos los que nos están escuchando. Y le mandamos un saludo muy grande también. Sí, un genio. Siempre el aguante, el profe, acá con los pibes y las pibas al pie del cañón. Así que, bueno, ahí están los días lunes de 19 a 21 horas y los días sábados de 11 a 15 horas. Sí, no, también destacar que se llevaron las finales de los Cevitas de ajedrez, se llevaron, bueno, se jugaron acá en la universidad y en estos tiempos donde los Cevitas han sido, como se ha escuchado por ahí, como en los pasillos de la UNE, en los pasillos de algunos ministerios que se quisieron sacar los Juegos Cevitas, una vez más recortando el deporte de los estudiantes y de las personas, ¿no? Recortando el deporte y lo simbólico, ¿no? Los Juegos Cevitas, ¿no? Los Cevitas, como han desaparecido los billetes, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que, bueno, le mandamos un saludo y a seguir resistiendo. Y bueno, sí, como siempre, la universidad dándole una mano. Sí, así que, bueno, la organización de estos Juegos Cevitas está a cargo de la Secretaría de Deporte de la provincia y está fiscalizado por el Comité de Ajedrez Rotary Club Isla Grande. Y tenemos que, también mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande al director del IPA, al señor Daniel Fernández, que donó la mesa de ping-pong y fusada este sábado en el torneo de tenis de mesa, donde tuvimos una gran convocatoria, donde hubo muchos participantes que mostraron, ¿no? Su destreza en este deporte, chicos. Estuve, estuve presente, furor, furor del ping-pong. Te vi en las fotos ahí. O tenis de mesas para lo que juegan de otra manera y a nivel más competitivo. ¿Ese qué fue? ¿Un torneo organizado por quién? Por los chicos de FEUF, del Frente de Estudiantes Universitarios Fueguinos, así que les mandamos un abrazo muy grande, siempre ahí al pie de cañón con los estudiantes, así que dando su aporte. Se cargaron las mesas al hombro, cayeron como con tres, cuatro mesas de ping-pong de afuera, las plantaron acá en el living, en el hall, perdón, no en el living, en el hall y en el zoom de acá de la sede de torne, y se mandaron a jugar una tarde de tenis de mes. Muy bueno. Y ahora la mesa de ping-pong oficial ya queda acá en la sede. Sí, es una donación, sí, sí, que queda para la sede de Río Grande, o sea, para la UNTF. Y Adri, vos qué estuviste, ¿cómo viste a los participantes? La verdad que un buen nivel, un buen nivel competitivo de chicos que por ahí, chicas también, que los ve ahí medio calladitos, que entran y salen con su mochilita, con su carpeta, cursan y se van. Ese sábado se pusieron las amatillas deportivas y a jugar a pleno, a full. ¿Y hubo, no sé, alguna mención, medalla, alguna certificación? ¿Cuántos ganadores hubo? Hubo, tanto no sé, pero sé que hubo, por ejemplo, un primer premio que fue una picada con cerveza, después un grower, una recarga en perro cervecero, acá un chabón que hace cerveza, y después diplomas que donó la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario. Bueno, un reconocimiento para todos los jugadores y jugadoras. Y para la gente también que colabora en esto, en los negocios de los barrios, los negocios de la ciudad, que aportan a esto que es el deporte dentro de la universidad. Está bueno, está bueno porque... Así que bueno, esperemos próximamente que se arme otro torneo, porque yo no pude participar en este y la verdad que me quedé con las ganas. Estamos, estamos en charla con Manu Borga, que es el profe de Educación Física de la Secretaría de Bienestar Universitario. Le hemos solicitado nosotros también desde el sector no docente que nos contribuya en la organización de un torneo específico para los trabajadores no docentes. Ya veremos la fecha, ya veremos el momento y lo estaremos realizando, porque hay muchos jugadores y jugadoras dentro también del sector no docente que juegan bastante bien. Así es, así es. Pero bueno, bueno. Lo importante es que ya tenemos la mesa, que tenemos las ganas y tenemos los participantes también, así que ahora hay muchas pilas para seguir con este proyecto. Esto de torneo de tenis de mesa. Bueno, tenemos otra novedad súper, súper importante. ¿Qué pasó? Tuvimos nuestros primeros graduados en la UNTDF, así que bueno, la UNTDF estuvo de festejo, festejo doble. Tenemos los primeros egresados tanto en la ciudad de Ushuaia como en la ciudad de Río Grande. Estuvimos hablando con ellos y bueno, esto nos decían. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Lucía Ceto, Ana Lucía Ceto, tengo 23 años. En el año 2014 ingresé a la UNTDF a estudiar la licenciatura en gestión empresarial. Me recibí ahora el 30 de agosto. Mi experiencia fue muy buena. En realidad, lo que más me gusta de esta universidad y de que, por un lado, está en la ciudad donde nací y por otro lado, también me gusta el trato muy personalizado de los docentes. Al ser una universidad que quizás está comenzando hace poco tiempo, somos pocos alumnos en general, entonces con los profesores y los directivos, y ya sea parte del cuerpo no docente, tenemos un contacto más bien casi directo, personalizado. Nos conocemos con todos. Eso es lo más lindo también de estudiar acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, como en Río Grande. Lo que nos permite es, y lo que me permitió a mí, es conocer mucho más a las empresas y a la región, digamos, en la cual estamos inmersos, vivimos, que quizás hasta el 2014 o hasta ahora, no estaba yo por lo menos tan interesada o no tenía tanto contacto con empresas o con el lugar en sí. Así que eso fue lo que más me gustó, de haber podido estudiar y recibirme acá, más allá de la cercanía con los docentes y con el cuerpo universitario. Bueno, ahí estábamos escuchando un audio de Ana Lucía Aceto, primer licenciada en gestión empresarial de la ciudad de Ushuaia, de nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Recordamos que la universidad tuvo su primer ciclo lectivo allá por el 2013, la universidad se creó en el 2009, pero el primer ciclo lectivo después de su etapa de organización fue 2013, y a partir de ahí es que esta compañera estudiante se ha agresado. Pero, ¿tiene algo más para decirnos? Sí. Como trabajo final de la carrera, la idea era investigar un tema, elegir un tema e investigarlo, buscar información, contrastándola con los temas vistos durante toda la carrera, presentando alguna idea un poco más superadora. Lo que yo elegí fue realizar una investigación acerca de los impulsores de la responsabilidad social empresaria. Esto es, aquella responsabilidad de la empresa en pos de un desarrollo sustentable, en pos de un desarrollo social, qué acciones lleva adelante la empresa y qué la impulsa a llevar adelante acciones de responsabilidad social. También analicé el caso Newson, el caso de una empresa local, y por último finalicé analizando el rol del Estado y generando un proyecto de ley para tratar de educar y de que las empresas se vieran beneficiadas en algún punto para llevar adelante acciones de responsabilidad social empresaria. Bueno, escuchamos ahí a Ana, 23 años, chicos, es increíble. O sea, terminó el secundario y derechito a la universidad. Fue INAH, nací de acá. Resalto lo que dicen los docentes de la casa de tener estas clases personalizadas y muy interesante su tesis. Así que nuestras felicitaciones y le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, y ahora también tenemos a nuestro estado acá, de la sede de Río Grande. ¿Local? Sí, sí, nuestro. Así que vamos a escuchar a Gonzalo Maltés, que se recibió licenciado en Economía. Yo ingresé a la universidad en el año 2013, el primer año que empecé a funcionar, digamos. Fui parte de la primera camada. Bueno, mi experiencia como estudiante tiene un montón de cosas que rescatar, pero sobre todo lo mejor que me llevo son las personas que conocí, a mis compañeros de estudio, de otras carreras, varios no docentes, a los docentes, y bueno, la verdad que me llevo muchos amigos y muchos colegas y profesionales, que la verdad es lo más enriquecedor que me gustaría destacar. Mi tesis se trató sobre la industria electrónica de tierra al fuego. Es un enfoque alternativo al que se propone desde las teorías neoclásicas en Economía, en el cual se concentra, digamos, lo que son las prácticas productivas de las empresas, cómo producen y si han mejorado en el tiempo, que, bueno, es una temática muy vinculada al territorio y es importante que se empiecen a abordar estos temas, sobre todo para la impronta que tiene la universidad, que es muy concentrada en lo que es el desarrollo del territorio. Y bueno, eso, hace unos días me recibí de licenciado en Economía en esta querida universidad pública y gratuita. Bien, ahí escuchamos a Gonzalo. Bueno, decía, al igual que Ana, ¿no? El desarrollo del territorio, egresado de la primer camada. Así que, bueno, muy contentos y estamos a la espera de que se suman más egresados y resaltar que se recibieron en una universidad pública, no gratuita, que es una enorme alegría para esta institución, que es el fruto de tantos años de estudio, de dedicación, de lo que implica ser estudiante, viajar, no dormir, a veces no comer para preparar estos malditos parciales, los trabajos prácticos y las lecciones. Así que, bueno, le mandamos nuestra felicidad, nuestra salud y felicitaciones a ambos y, bueno, esperamos seguir contando con más logros. Con más graduados. Sí, muy importante que los estudiantes que se gradúan justamente aquí en la provincia de Tierra del Fuego puedan poner su foco de investigación, de análisis en las temáticas del territorio que en definitiva terminan influyendo o de forma negativa o positiva a la realidad social de nuestra provincia y de nuestros habitantes. La temática tanto de la responsabilidad social empresaria que eligió el estudiante de Ushuaia como la capacidad productiva que eligió Gonzalo pueden traer mucho análisis respecto de qué pasó y qué pasa con las industrias en Tierra del Fuego. Porque muchas veces se habla de que la plata se la llevan algunos empresarios y los trabajadores se llevan una parte pequeña a la torta, pero también es que dejan las empresas a la sociedad. Hoy tenemos un contexto de crisis donde las empresas han desaparecido prácticamente, han reducido su personal y no ha quedado mucho en la sociedad respecto a este tema. Así que estos análisis que hacen los estudiantes con sus tesis son sumamente importantes y esperemos que muchos más estudiantes elijan estos temas para poder seguir aportando un poquito más a nuestra sociedad y a la construcción social de nuestro territorio. Así es. Así que bueno, hoy tenemos otro temita más. Una invitación para hacerle a toda la comunidad universitaria. Este viernes 13 de septiembre a las 20 horas en el aula 12, aquí en Torne 302, se llevará a cabo la proyección de la película de nuestro querido Carlos Echeverría, Chubut, Libertad y Tierra. Y por lo que nos escuchan, Carlos es docente de la casa, del Instituto de Cultura Sociedad de Estado y es el mayor referente del cine de la Patagonia con los registros sobre la historia, geografía y sobre todos los estados de injusticia que se viven en ella. Su último documental constituye a lo que es una denuncia sobre los abusos que se han practicado con la distribución de los inmensos territorios que fueron amparados por el Estado. Un groso, Carlos. Le mandamos un saludo muy grande y es un placer tenerlo trabajando acá entre nosotros. Entre nosotros como parte de la comunidad universitaria de Tierra del Fuego. Así que bueno, los esperamos a todos para ver la película. ¿Cuándo es esto? El viernes 13 de septiembre a las 20 horas en el aula 12. Perfecto, todos invitados. Estaremos ahí acompañando entonces la proyección de esta película de Carlos Echeverría. Los pasillos de la uni tienen mucho para contar para la próxima semana. Nos guardamos mucho más. Dejamos, dejamos. Sí, tenemos un paratimita más, pero dejamos, dejamos para la próxima semana.